Un argentino en Nueva York ¿Qué es esto? ¿El tema de Natalia Rey o no? Natalia es... Y Franchela, ahí viene Estoy cantando Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí, dime que sí Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate, quédate La noche sea más corta La noche sea más corta La noche sea más corta